Buenas tardes aquí en Paraguay, César Vivar de Radio Ovación. Queríamos saber un poco de los jugadores, porque leímos desde La Paz y aquí en Asunción que Juan Manuel estaba con un poco de sobrecarga en la parte muscular y ver cómo lo has visto tú en todo caso a Alberto Rodríguez, que un poco llega muy parecido a como llegó con Argentina y Venezuela, que hizo muy buenos partidos pero no tenía mucha continuidad. Un poco mejor llega, por lo menos ha jugado, un rato ha jugado. Que nos cuentes un poco de cómo está. Yo a Alberto le tengo muy... Y si me permites, por ahí no es la oportunidad, el once. Hay mucho pedir de repente, ¿no? El once tengo, uno y uno, camino con ellas. No, al equipo no se los doy. Te lo voy a dar como acostumbro un rato antes del partido. Juan llega, a ver, bien, con alguna preocupación, porque cuando le tuvimos que bajar la carga por alguna molestia que tenía, dio resultado bajarle la carga, está totalmente restablecido, no hay ninguna razón para pensar que está mal. Así que va a estar en condiciones de alinear si así lo decidiera. Me quedo tranquilo de que hicimos todo lo necesario y trabajó, los días que trabajó, trabajó muy bien, muy bien. La otra parte de tu pregunta era... ¿Alberto? ¿Alberto? ¿Sí? ¿Con Alberto? Bueno, yo a Alberto ya le agarré la vuelta. Ya lo conozco. Creo que he hecho por su presente futbolístico mucho, mucho. Yo tomé medidas muy drásticas con Alberto. Muy drásticas. No lo hice jugar cuando él suponía que estaba bien, lo paré. Logré que lo operaran cuando su equipo no quería operarlo. Logramos, los convencimos. Hicimos una discusión de carácter técnico, científico, de que había que operarlo. Se operó. A partir de eso no se ha lesionado más. Alberto vive su mejor momento deportivo a partir de eso. El hecho de que en su club no juega tiene que ver con que llegó tarde a la institución, con que llegó, hay futbolistas brasileños que ocupan esa plaza, el técnico está conforme, pero Alberto está entrenando muy bien, muy bien, y ustedes, no voy a ser yo quien lo jude, pero lo pueden jugar por los rendimientos que ha tenido con nosotros. Así que yo lo veo nuevamente bien en los entrenamientos. No me parece que tenga dificultades. Profesor, ¿cómo está? Buen día, Carlos de la Torre de Vezcable. ¿Llevarnos un punto de aquí de Paraguay es beneficioso o en el inicio de esta segunda etapa de eliminatorias ya no hay margen de error para nosotros? Hay frases que realmente me matan. El margen de error. Si nosotros decimos que aspiramos a estar entre el cuarto y el quinto y que para eso hay que hacer entre 22 y 24 puntos, aproximadamente, ojalá pudiéramos hacer 25. Y si la suma de los puntos de local en alguna medida permite alcanzar el objetivo, lo que en este momento nos hemos propuesto es, en estos dos partidos de visita, descontar los puntos que perdimos, sobre todo contra Colombia, porque la cuenta del empate con Argentina podía estar entre las posibilidades de los dos puntos perdidos de local. Son esos puntos perdidos con Colombia los que hoy no. Yo diría que lo único malo que tiene lo que hemos hecho fuera de lo que hubiésemos querido normal para nuestro fútbol es esa derrota con Colombia. Y jugamos para ganar. Y no fue. Así que haber rescatado un punto en Bolivia ya de alguna manera nos alimenta. No era lo que queríamos, queríamos ganar. Y si ganáramos acá sería magnífico. Llevar un punto sería bueno. Perder sería malo, porque perderíamos una oportunidad de recuperar aquellos tres puntos, ¿no? Así que en eso estamos. Yo no lo dramatizaría tanto. No tenga duda que igual lo vamos a jugar a muerte. Igual lo vamos a jugar como si fuera el último. Porque cada partido eliminatorio se juega como si fuera el último. Así que eso no va a hacer de caer nuestra intención de ganar el partido. Pero no dramaticemos en exceso. Yo por lo menos no entro en el jueguito de la dramatización. Profesor, muy buenas tardes. El tema de haber sumado al universo de jugadores hace un instante, usted lo decía, que quedó muy conforme con los chicos que fueron a La Paz y creo que en general todos quedamos muy conformes con el rendimiento. A esto se suman los ya consagrados que actúan en Europa también. Este universo de jugadores, pensando en el futuro y pensando en este presente que nos queda para esta clasificatoria a Brasil 2014, ¿lo tiene satisfecho en el momento? A ver, hay dos futuros. Hay un futuro cercano que es, cuyo objetivo es clasificar al mundial y que básicamente ustedes ven que venimos desempeñando con un grupo de 15, 16 jugadores que si ustedes saben que siempre fue mi idea en el que hemos movido una cantidad de jugadores por este proceso han pasado una cantidad de jugadores que nunca pensé yo que pasarían, pero están pasando. Porque en el intento de, para usar tu frase, de agrandar el universo de jugadores hemos hecho mucho trabajo y hemos hecho muchos partidos y hemos tenido mucha actividad que nos permiten de alguna manera tener chequeados una cantidad de jugadores. Ese es el futuro, el futuro inmediato que ocupa un tiempo en el espacio que es desde hoy hasta el final del mundial. Desde hoy hasta el final del mundial. Y hay un futuro menos inmediato pero que empieza ahora también. Es increíble, los dos empiezan ahora. Que tiene que ver con pensar en el equipo del 2015. Porque cuando uno analiza la composición de mi plantel y piensa que en algún momento cuatro, cinco, seis de estos jugadores seguramente el mundial va a ser su última colaboración con la selección. Y cuando uno piensa además que el más alto porcentaje de aporte generacional a la selección es la categoría 84 que va a tener en el mundial 30 años y que en el próximo mundial tendrá 34 y dudamos que todos ellos lleguen. Entonces, ¿qué queda? En el 2015 no hay equipo. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a trabajar en enero del 2015? Yo no, el que esté. O desde ahora hay que empezar a trabajar para el 2015. Nosotros hemos decidido trabajar desde ahora para el 2015 y estamos trabajando. ¿Con quiénes? Y seguramente algunos que ya están en este proceso. Los Advíncula, los Chotún, los Ramos, los Bayón, este... los Ruidías, los Hurtado, los Carrillo, pero se van... ¿Eh? Zambrano. Pero se van a agregar una veintena de jugadores que tenemos ya perfectamente chequeados y que van a empezar y ya se los puedo anunciar un microciclo de trabajo el día 29, 30 y 31 de octubre preparatorio del amistoso del 14 de noviembre que todavía no le puedo decir dónde y con quién es pero que va a jugar esa selección. Va a jugar la selección mayor de Paraguay pero va a ser un equipo muy joven. Ya se los puedo anunciar ahora como novedad. De Perú. Profe. De Perú, perdón. Juegan mis dos amores. Yo le entiendo, profe. Buenas tardes. Aparte del conocimiento acerca del rival, relevar datos es muy importante y hay algo muy peculiar entre Gerardo Peluso y Sergio Margarián. Los dos son entrenadores uruguayos. Usted trabajó mucho tiempo en Paraguay, él trabajó mucho tiempo en Perú. ¿Quién conoce más a quién? Yo no sé cuánto Gerardo me conoce. Yo a él le tengo un enorme respeto porque sé de sus esfuerzos, sé cómo empezó, sé lo que laburó para llegar a donde está y tengo un gran cariño, un gran respeto por toda su trayectoria también. Yo no sé cuánto me conoce él a mí, pero yo tengo, no, yo no creo conocerlo mucho a Gerardo, te cuento, porque no, hemos compartido dos veces conferencias, charlas, cursos, en los que él estuvo como conferencista y yo también, compartimos un lugar como este, pero no, no sé mucho más de él. perdón, no me refería a que le conoce, le conozca a usted o a usted a él. Hablo del equipo de Paraguay y de Perú, gente que pueda elevar datos, por ejemplo, él respecto a Perú y usted respecto a Paraguay. Es difícil, yo no sé lo que él sabe de Perú, él dice saber todo, yo no sé, a lo que, a qué le llama todo, yo no sé todo de Paraguay, tengo la información que normalmente, ustedes me conocen bien, ustedes me conocen, yo no voy a decir cuánto sé, pero trato de enterarme, trato de informarme, uso todos los medios, estoy abonado a un sistema de información mundial del cual puedo bajar todo lo que quiera, así que la Federación Peruana me ha dado todas las posibilidades de que la selección esté tecnológicamente y desde el punto de vista logístico en el mejor nivel mundial y nosotros estamos tratando de materializar todo eso haciendo un trabajo lo más profesional y lo más serio posible. De todas maneras, Paraguay vive tiempo de inestabilidad en su conformación, en la conformación de su equipo, es mucho más fácil planificar un partido contra un equipo estable al cual tú ves cuatro o cinco partidos que imaginarse quién va a jugar porque yo me tengo que imaginar quién va a jugar y preparar a mis jugadores para todo, para que juegue este, aquel o el otro, para que jueguen con este o con aquel sistema y para sobre todo respetar nuestra planificación, nuestro estilo, nuestro sistema y nuestra manera de jugar que es primero porque si nosotros jugamos bien ya tenemos mejores posibilidades de que el rival no pueda conseguir lo que quiere. Así que yo no le doy tanta importancia, yo veo que los periodistas le dan mucha importancia que fulano trabajó allá y conoce, mengano trabajó acá y conoce. No, no es tan importante. Hoy cualquier entrenador sabe todo lo que tiene que saber si se ocupa, si se preocupa, o sea, si no se preocupa es más bravo. Pero la información está volando, anda por ahí, hay que casarla.